Entonces fue que dijimos Padre, danos la fuerza de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes de quedarse secos Génesis, capítulo 1972, versículo primero del futuro testamento Ciudades fundadas para odiar Ciudades tan altas para que ciudades cadáveres de pie Ciudades al polvo volverán Ciudades fundadas para odiar Ciudades tan altas para que ciudades cadáveres de pie Ciudades al polvo volverán Si aquí la estrella no se ve jamás De aquí la tierra, el ser y el sol se van Y reinará la soledad total Que escrita fue la destrucción final Ciudades fundadas para odiar Ciudades tan altas para que ciudades cadáveres de pie Ciudades al polvo volverán ¡Qué lindo será reconstruir, querido! Bésame hasta engenderar un hijo con vuelo de albañil en paz ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me nace una ciudad que calle Me sangra por los pies que puente Parió mi corazón con fe Y en cada charco habrá un pichón de mar Y en cada frago un inventor de sol Y en cada puerta la inscripción estará Y en cada triste un aprendiz de Dios Ciudades, ciudades que sean ciudades Sentí su anunciación Ciudades, ya empiezo a construir Ciudades, del polvo volverán Ciudades, ciudades que serán Ciudades, sentí su anunciación Ciudades, ya empiezo a construir Ciudades, del polvo volverán Ciudades, ya empiezo a construir 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 Ciudades, ya empiezo a construir